Te cuento que recién hablaba por línea aprobada con Aníbal Gauna, que es el Corpo de Bomberos Voluntarios de Guadalmite. Hubo dos siniestros en Guadalmite. Una camioneta, que se prendió en fuego, un tanque de combustible, no pasó a mayores. Y una vivienda de cebolleros, que también se comió un poco el cielo raso, y no pasó a mayores por suerte la situación. Pero vamos a voltar a la página, estoy contando esto porque tengo en línea al Intendente de Guadalmite, Miguel Evans. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Buen día, Raúl. ¿Cómo andamos? Bien. Bien, por acá. Digamos que dos salidas de los bomberos, una cada día, al pueblo lo conmociona. Lo conmociona un poco, la verdad que sí te estaba escuchando. El tema de la vivienda, un descuido, pusieron un sillón justo al lado del fogón. Claro. Y bueno, pasa. Hay que empezar a normar estas cosas, ponerle urgentemente alguna plaza para cada casa que alquilen. Y bueno, más allá que son descuidos, tenemos que empezar a supervisar todas las viviendas que se están alquilando, que muchas veces hay hacinamientos y demás que no puede pasar. Pero bueno, por suerte, como dirían en el barrio, una desgracia con suerte. Una desgracia con suerte, sí. Sí, está bien. Así es. Miguel, se hemos convocado porque sabemos que se viene la fiesta, el concurso de la Saba de Jabalí, que va a ser el próximo fin de semana. Así es, el próximo 11 de mayo vamos a estar compartiendo un lindo día con toda la gente que quiere venir a acompañarnos, que quiere venir a disfrutar del concurso, que bueno, ya es la sexta edición. Y la verdad que bien, bien preparados, se han inscrito, ahora estamos esperando, bueno, que todos cobren, se han inscrito más de 10 parejas, han pedido la planilla más de 20, bueno, estamos esperando a ver si podemos tener más inscritos, más cocineros. Y después, las repercusiones, se percibe que quieren venir a compartir ese día muchos vecinos, de acá de Viedra, de Patagones, hasta de más lejos también. Y bueno, seguimos con la participación también del chef Icaña, que viene de Brasil, viene otro jurado que es de una sommelier de carne de Buenos Aires. Natalia Barrio Nuevo, no me acuerdo el apellido, así que bueno, dándole un poco de prestigio al concurso, con profesionales que es importante, que la van a conocer, y parece que va a tocar un lindo día, de 15 grados, con muy poco viento, que era lo que más esperábamos, ¿no? Seguro. Emilio, vos recordarás que el año pasado realmente fue impresionante la cantidad de gente que concurrió, y eran las 3 de la tarde, y había una larga cola en la balsa de gente que intentaba cruzar. Digamos, todos estos aspectos van a ser tenidos en cuenta para esta oportunidad, fundamentalmente el tema de comida, digo, ¿no? Sí, de comida ya tenemos muchos más jabalíes que el año pasado, cosa que nos falte la comida, hay otros puestos de comida también, complementarios a la venta del jabalí, también trabajamos con Grum y con Ricardo, el tema de repasar el camino, la ruta 53, empezar a promocionar que quien tenga un vehículo de transporte, una picafe o algo, una camioneta, preferible que venga a 60, 70 kilómetros tranqui por lo ripio, que está bueno, antes que haga la cola en la balsa. De todas formas, hablamos con Raúl a ver Grum, a ver si podíamos, bueno, ese día no pasar camiones, y que pueda pasar de modo rápido la balsa, eso quedó en confirmarme, y estamos viendo de poner alguna combi que pueda, si se hace un embotellamiento, que puedan pasar las personas y traerla hasta guardias. Así que bueno, prever todo, para que el que venga realmente pueda disfrutar la fiesta, que este año también vamos a poner grupos de música, folclórica, como para darle otro marco también, y bueno, yo la verdad que esperanzado que va a ser un lindo día. Seguro que sí. ¿Picaña viene a participar o viene como jurado? Picaña viene como jurado, viene como jurado, sí, nos va a dar una mano ahí como jurado. Está bien, porque el otro día me mandó un videíto contándome que había confirmado su visita, pero no sabía si iba a cocinar o venía como jurado, así que va a ser jurado en realidad. Sí, 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 decidimos ahí con la comisión que nos ayude en ese aspecto. Está muy bien. La verdad que sí, con la provincia estamos en búsqueda de algunas urgencias, unas necesidades que veníamos planteando el año pasado, y una de ellas es el techo de la escuela, que hay mucha preocupación de los padres, de los docentes, no docentes, que cada vez que llueve, se llueve mucho la escuela, mucho las aulas, casi todas, menos la parte de los anexos de atrás. Así que, bueno, se comprometieron ahora en armar el convenio, yo creo que en mayo puede salir la firma del convenio para el cambio de todo el techo, toda la cubierta, que son más de 500 metros cuadrados, con nueva perfilería y nuevas chapas, ¿no? Y, bueno, estamos con la presentación de todo el cerramiento del polideportivo, ahí con Alejandro Echárren, con el Ministerio de Obras Públicas, y, bueno, vamos por esos dos canales, con la provincia, bien, bien, buen diálogo, buena comunicación, y, bueno, por suerte entendieron también que era hora también de ponerle algún fondo a este tema del polideportivo, ¿no? También estamos con el tema de la balsa, que nos han dado el dato menor, ayer crucé por la balsa, estaba la gente de prefectura, hay un ingeniero naval, que es contra toda la provincia, donde, bueno, vamos a ver si podemos regularizar algunos parámetros técnicos de la balsa, para más adelante poder tener las 24 horas de balsa, así que, bueno, estamos en esas tres líneas con la provincia. Digamos que son todos temas importantes, y el de la balsa ni que hablar, porque estamos hablando de que por allí también pasa la producción, además de toda la gente que va de acá a Guardia Mitre a trabajar, y la necesidad de los vecinos de Guardia Mitre de estar conectados con el resto de la provincia de manera permanente. La verdad que eso va a ser un cambio de paradigma, ¿viste? Algo que nosotros estábamos acostumbrados ya a encerrarnos en esa parte del día, de las 11 hasta las 7 de la mañana. Yo creo que cuando tengamos las 24 horas de balsa, nos vamos a dar cuenta de la importancia de no mirar al reloj, ¿no? Seguro. A la hora que estamos en alguna u otra localidad. Y, bueno, la verdad que celebro que el gobernador haya, nos halla un pleno de acuerdo en este sentido, y también me parece una locura que cada borrometece tenga que mirar el reloj a ver que se va a algún lugar. Y, bueno, hay que ajustar unas cosas con prefectura, pero va bastante encaminado. Sí, o cuando uno va a Guardia Mitre está sujeto a tener que irse del pueblo 11 menos cuarto. También, también, por supuesto. Y el tema de la producción también. Va cuando le estás comiendo todo al intendente en la casa y ves que se está agotando el tiempo y el intendente se pone contento porque no se va a comer todo. Claro. Y no se va a tener que ir a domingo. Claro. Seguro, seguro. ¿Qué vas a hacer? Bueno, bueno, estamos bien. La verdad que bien. Con mucho trabajo, que es importante, y con muchas ganas. Seguro que sí. Bueno, Miguel, seguramente nos vamos a estar viendo el 11 allí en el pueblo. Bueno, muchísimas gracias. Te esperamos, Raúl. Bueno, que va a estar. Dale. Un abrazo grande. Que estés muy bien. Dale, gracias. Gracias, Raúl. Abrazo grandote. Chau, chau. Hablábamos con el intendente de la Municipalidad de Guardia Mitre, Miguel Evans. No, 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 no. Harborix pequeñas. Bueno, bueno. Mira, el cambio